...la campaña electoral de cara a las internas con el historiador y politólogo Gerardo Caetano. Buenos días, gracias por acompañarnos, Gerardo. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo es esta campaña electoral? ¿Qué diferencias tiene con las anteriores? Es una campaña rara. Es una campaña donde han surgido esto de lo que tanto se habla hoy para encarar distintos procesos, los llamados cisnes negros, eventos raros, fuertemente disruptivos y muy difíciles de predecir. Si a ti te hubieran dicho hace un año que un señor Sartori iba a ser candidato en el Partido Nacional, pero si le hubieran dicho al directorio del Partido Nacional que iba a haber un candidato que se llamaba Sartori, hubieran dicho que no. Y eso mueve todo en las tenterías. Y que iba a estar segundo en las encuestas. Claro, y que iba a estar segundo en las encuestas del Partido Nacional. Porque nosotros tenemos un sistema de partidos en donde lo que hace un partido afecta al otro, y viceversa. Si a ti te hubieran dicho en febrero de este año que el comandante jefe del Ejército, que venía haciendo campaña política desde que fue nombrado en febrero del 2015, ya en los últimos días de la presidencia de Mujica. Pero que bueno, de hacer campaña política a saltar a ser el candidato presidencial de un partido político, bueno, es medio raro. Sí, a lo mejor uno lo imaginaba a Manini participando, acercándose a algún partido, pero no el candidato de su propio partido, ¿no? Exactamente. O la esperanza de la concertación Novik construyendo rápidamente y siguiendo de largo un partido nuevo, un partido de la gente que, bueno, que tiene representación parlamentaria, no porque haya tenido legisladores electos, sino, bueno, porque los obtuvo, no digamos cómo, pero todos lo podemos presumir, y que de pronto, bueno, está allí. Sí, participando. Ahora, por fuera de las candidaturas... Y Sanguinetti, no, perdón, porque esa es la gran sorpresa. Sanguinetti, es que hay dos hipótesis. Una es que el cisne negro de la política uruguaya del 2019 sea Julio María Sanguinetti. Si lo es, bueno, estaría hablando una vez más de una política muy tradicional, porque, por lo general, los cisnes negros son jóvenes, raros, outsider, y bueno, si hay alguien que joven no es, raro no es, outsider no es... ¿Pero no era lo que necesitaba el Partido Colorado? Mirá, por lo general los partidos lo que necesitan son líderes jóvenes pujantes. ¿Y Talvi es un cisne negro? Talvi... a Talvi le gustaba la política, está siendo un muy buen candidato, porque a él le gustaba en pasado. Y bueno, porque hay maneras de hacer política. Yo creo que Talvi hace 20 años que hace política, porque como director del Ceres, era un hombre que tenía opiniones políticas, que hacía análisis, que hacía muy buenos análisis académicos, con los cuales se podía estar de acuerdo o no. Participaba de la discusión pública. Participaba de la discusión pública. Era uno de los principales críticos de la política frenteamplista. Pero, sin embargo, dio un paso más. Puede ser. Lo que ocurre es que Sanguinetti le da al Partido Colorado, bueno, ese carisma, esa impronta, fuertemente colorada, tal vez más colorada que ballista. Pero los partidos necesitan rejuvenecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, el Partido Colorado tuvo en los últimos 50 años dos grandes líderes, muy distintos, pero dos grandes figuras, que a los cuales nadie les ganó. Los jóvenes no les ganaron. Y los liderazgos no se heredan, se conquistan por votos. Entonces, que a los 83 años, para revitalizar al partido, tengan que volver Sanguinetti, bueno, para el Partido Colorado, puede ser una buena noticia en el corto plazo, no tanto una buena noticia en el mediano plazo, porque, bueno, este... Sería mejor la construcción de un liderazgo como el de Talvi, digamos. Claro, y Talvi apuesta a eso. Yo creo que Sanguinetti es ampliamente favorito para ganar la interna del Partido Colorado. Ahora, si Talvi le llega a ganar a Sanguinetti, estamos en presencia de un político que llegó tarde a la política, sesenta y pico de años, pero que empieza... Muy arriba. ...con mucho... Lo que pasa es que gane quien gane, y la fórmula la van a conformar, me parece, es lo primero, o sea, el primero y el segundo. O sea, o Sanguinetti y Talvi, o Talvi y Sanguinetti. Sí. Da toda la impresión, porque por la declaración pública que han hecho los dos. En el Partido Colorado da toda la impresión de que así va a ocurrir. No así en el Partido Nacional. Está un poquito más entreverado. Hay un relajo. Ahí hay más... Bueno, como suele ocurrir, el Partido Nacional es más emocional. Pero esta, como vos decías bien al principio, esta aparición de Sartori, esta disrupción de Sartori... Descolocó a todos. Sí que nadie la esperaba, y que descolocó al partido por un... Bueno, esta vez sí vamos a llegar tranquilos a la elección, y hay posibilidades de ganar, vamos a llegar con el Partido Unido. Había algo que era claro, que reiterar una vez más, digamos, el clásico... La calle de la Rañaga. La calle de la Rañaga, no era demasiado atractivo. Pero meter en medio a alguien que... Esto fue demasiado. Alcanzaba con Verónica Alonso y Antía. Pero si damos por cierto a las encuestas, Gerardo, ¿quién es el público que dice que va a votar a Sartori? Lo que pasa es que las encuestas en esta etapa tienen ante sí un trabajo extraordinariamente desafiante, que hace que lo que proyecten sea realmente muy dudoso. Porque están hablando de un universo, el universo de los ciudadanos que van a votar, que es un universo desconocido. Yo creo que ese universo que está descendiendo año elección a elección, votando en la cinta interna, va a seguir descendiendo. Hay quienes dicen que va a votar un poco más en esta ocasión. Pero en cualquier hipótesis, ¿sobre qué universo se hace una proyección de encuesta en el Partido Nacional o en el Partido Colorado? ¿Y cuál es el margen de error? Es muy alto el riesgo de proyectarse, más allá del debate sobre metodologías y demás que son diversos. Yo creo que las encuestas, que tienen un año muy desafiante, porque el 2014 fue un año no demasiado bueno para las encuestas, en esta ocasión, y particularmente en las internas, pueden estar, de alguna manera, encarando dificultades muy serias. Y alguna le está rando, por ejemplo, en el Partido Colorado hoy estamos viendo encuestas que le dan una 60% de sanguinete y 20 y poco a Talvi, y otra que le da ventaja a Talvi. Una de las dos le está rando. Bueno, sí, sin duda. Sin embargo, en cada uno de los partidos se perfilan ganadores. Seguro no, pero más que probable. Hay que ver también... Hay que buscar las semejanzas. ¿Quién va a votar, no, a las internas? Bueno, y además eso, el que responde, ¿quién va a votar? Hay tantos imponderables, tantos imponderables para el voto... Que no llueva ese día, por ejemplo. Que no llueva ese día, que... ¿Cómo va a ir Uruguay en la campaña? Si ganó en el debut. Ese día, por suerte, no hay partidos de Copa América. Hay fecha libre, eso cae. Yo creo que, más allá... Si la gente se fue vacaciones de julio, justo ahí. Más allá de las encuestas, aparte varios de los encuestadores y los analistas vienen hablando de que los que participan después de una encuesta interna, es un grupo de gente que es el núcleo más duro, y que después depende de tantos factores como para que ese grupo más duro se amplíe. Pero lo cierto es que viene descendiendo desde el año 99, donde hubo una participación por encima del 50% en las encuestas internas, al año 2014, donde esa participación fue del 37. Y a este año, que más allá de que se especula que hay más candidatos, hay más propuestas, aún así, ese número del 37 no se modifique mucho. Eso es lo que dicen más o menos todos los encuestadores. Que puede ser menos, inclusive, 37. O sea que 3 de cada 10 van a ir a votar a las encuestas y eso seguramente son los que están más politizados, ¿no? Evidentemente. Ahora, a mí lo que me da la sensación es que lo que más me interesa saber de lo que pasa en junio, más allá de, obviamente, a ver si este gana o este... Es el fenómeno, Juan Sartori, creo que ya pasó eso de tener el elefante en el bazar, ¿no? Ya está, Sartori aparentemente está creciendo en las encuestas, se ubica en el segundo lugar, y creo que, supongo que todos coincidirán que ese es realmente el cisne negro por cómo es su estrategia política, cómo es su plan de campaña, porque parece una estrategia política muy estadounidense, muy norteamericana, porque se puede hasta trazar paralelismos con Trump, el antisistema que está dentro de un partido tradicional, pero todo lo demás lo ven con malos ojos, el millonario, el empresario, el rico, el que puede sostener su propia campaña con su dinero, y que está definido, soy como un populista, ¿no? Porque dice, yo voy a crear 100.000 puestos de trabajo, tiene un programa donde bajan todos los impuestos, en un momento, todos sabemos la rigidez y el problema que tenemos con el déficit fiscal. Hay paralelismos, por ejemplo, entre Sartori y Trump, entre Sartori y el populismo global. Yo creo que no. Tengo una, lo debo decir, tengo una opinión muy dura respecto a Sartori, yo creo que pedirle el voto a los ciudadanos es algo muy fuerte, muy fuerte. Hay que tener muchísimo respeto, sobre todo a ciudadanos siempre, pero cuando tú le pedís el voto, hay que tener un respeto mayor. Entonces a una persona que nunca votó en el Uruguay, que vivió la mayor parte de su vida afuera, que se interesó de la política hace 5 o 6 meses, que lo único que está aportando a la campaña es plata, mucha plata, y que se permite contestar requerimientos periodísticos diciendo, mirá, yo no sé el número de desempleados, yo no sé, pero voy a crear 100.000 empleos. A mí no me parece respetuoso para con los ciudadanos. En segundo lugar, creo que Sartori votará más, votará menos, pero al que le hace daño es el Partido Nacional. No tengo la menor duda. Mucho más si gana. Pero lo interesante es que los uruguayos dispuestos a votar. Bueno, yo te preguntaba quién es el que lo vota. ¿Quién es el que lo vota? Bueno, sería un ciudadano muy nuevo, porque en el Uruguay, por ejemplo, la fórmula del cambio en la política desde hace más de 100 años es vino nuevo en Odreviejo. Uno podría decir, sí, Sartori es vino nuevo en Odreviejo, pero es demasiado nuevo. Y además, no termina de cuajar en propuestas, incluso las propuestas que da son absolutamente irresponsables, absolutamente irresponsables. No, no las ha justificado. Yo he leído lo que él ahora argumenta como su programa. Hablan de todos. Se le dice que trabajaron técnicos. Todavía no sabemos quiénes son técnicos. No, y dio todas las entrevistas del mundo hasta el día que presentó el programa y después del día que presentó el programa dejó de dar entrevistas. Con lo cual nos quedamos con la gana de preguntarle. Hay por lo menos una técnica identificada. Ahora les busco el nombre. Fue alguien que participó, participó, por ejemplo, del gobierno de la calle en algún cargo jerárquico. Está identificada inclusive cuando uno va a leer el plan de todo porque está presentada. Pero más allá de eso, es verdad que es un plan muy escueto de 20 páginas y donde uno puede intuir que es demasiado voluntarista cuando ve toda la cantidad de impuestos que se empiezan a bajar cuando uno lee el programa del Frente Amplio. Son cientos de páginas. O el programa de la calle POU que son 230 páginas y en el programa, por ejemplo, vamos a tomarle la calle POU, no se habla de bajar ningún impuesto. Se habla de reducciones, se habla de ahorrar, pero impuestos no se habla de ninguno. O sea, ahí hay dos candidatos. Uno que está diciendo, bueno, no, acá participaron muchos técnicos, esto no se puede tocar y hay otro que está diciendo vamos a bajar esto, vamos a, progresivamente vamos a... Además aumentando el gasto en otras áreas. Porque era un campus para los policías, la tarjeta para los jubilados. Por eso es un test. ¿Por qué? ¿Cuál sería el votante de Sartori? El votante de Sartori, que es un votante que hoy en América Latina existe, en Europa existe, es un votante... Es el votante de la autoverdad. ¿Qué es la autoverdad? No es la posverdad, no es la mentira. Es el votante que... El votante del que opina en las redes. Bueno, yo opino sobre tal cosa porque me gusta... No sé su contenido. Incluso si dice algo que no me gusta, no, en realidad no lo quiso decir. La autoverdad tiene más que ver con la estética, con la performance, con el me gusta, no me gusta, que con un análisis, una confrontación argumentativa sobre un asunto. Y en el Frente Amplio, ¿cómo es el desafío que tiene el Frente con una instancia a la que nunca había llegado, con tantos candidatos participando en una interna? Estamos transitando hacia un Frente Amplio en inflexión. Hay otro Frente Amplio porque el Frente Amplio de la tríada, de los liderazgos que de alguna manera lo ayudaron a crecer espectacularmente entre el 94 y el 2004. En el 94 tenía 30% de los votos. En el 2004 ganó en primera vuelta con el 52% de los votos emitidos, de los votos válidos, 50,6% de los votos emitidos. Era Tabaré Vázquez, Mujica y Astorio. Fue la tríada que también marcó el gobierno. Ellos ya no están. Están, pero no están. ¿Corre riesgo el Frente de perder las elecciones? Por supuesto. Por supuesto. 15 años de gobierno desgastan. Las encuestas en ese sentido están revelando un riesgo muy fuerte. ¿Para dónde crees que se fueron los llamados desencantados? Ese es el tema. También. Es un factor que cuando se lo estudia la mayoría son ex votantes frenteamplistas, lo cual no quiere decir que sean frenteamplistas porque el Frente Amplio llegó a alcanzar 50, 48, 49, no con votos todos frenteamplistas, también con adherentes. Hubo mucha fuga vallista, hubo mucha fuga ferreirista. ¿Dónde van a ir esos ex votantes frenteamplistas? Bueno, hay muchos que de acuerdo a quien esté enfrente volverán. Y hay otros que no van a volver y que se van a distribuir. Yo creo que hoy responsablemente uno puede decir algunas cosas. con seguridad los dos formatos de gobierno que hubo en el Uruguay después de la dictadura no van a tener mayoría legislativa. Es decir, el Frente Amplio no va a tener mayoría legislativa y blancos más colorados sumados tampoco. ¿Eso qué le deja? Le deja la llave del gobierno a un conjunto de partidos, muchos, para la media uruguaya, dispersos, muy diversos ideológicamente, desde la Unidad Popular hasta Cabildo Abierto, desde el Partido Independiente que comenzó siendo la alternativa pero que después rápidamente volvió al Partido Independiente hasta el Partido de la Gente. Algo que viene del riñón político de toda la vida con el Partido Independiente a la novedad que implica en el Partido de la Gente. Hay de todo. Uno dice, bueno, la oposición es muy posible, tomando la oposición como un conjunto que no lo es, va a tener mayoría legislativa. No blancos y colorados solos. Claro. Todo eso. ¿Cómo se compone? Pero de esa mayoría legislativa, ¿cómo la conforma? Segundo, va a haber balotage. Va a haber balotage. Y es muy posible que, por ejemplo, se pueda dar que la oposición tiene mayoría legislativa pero que en el balotage, por ejemplo, Daniel Martínez versus la calle Pou, bueno, puede ganar Daniel Martínez. En el andamiaje constitucional uruguayo, el que gana la presencia del gobierno no es un presidente de Estado, no es un jefe de Estado, es el jefe de gobierno. Y el frente, con esta oposición, no parece estar muy cerca de poder conformar una coalición. Como hace una mayoría en el Parlamento. Entonces será un gobierno en minoría, que no es la primera vez que ocurre en la historia uruguaya, que va a negociar caso a caso, ley a ley, asunto por asunto. ¿Qué presupuesto tiene que negociar? Negociar nada menos que el presupuesto. Carísimo le van a salir los votos y que tal vez tendrá que apelar a un recurso que la izquierda tradicionalmente ha rechazado. Sobre todo desde la oposición, que es el veto. Entonces, es un formato de gobierno complicado, para lo cual lo que se requiere es diálogo, puentes. Y uno, el temor que tiene es que haya una campaña muy crispada, muy confrontativa, que justamente dinamite puentes cuando el país más lo necesita. Gerardo Caetano, muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. No, gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta...